¡Huepa! 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 ¡La familia corre! ¡Márate de Quito, Quito! ¡Quito, botito! Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Yo no sé si te gustará 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 ¡Segundita, segundita! ¡Márate de Quito! ¡Márate de Quito! Cuidado, se caiga Cuidado, se caiga ¡Vaya, Cristian Junior! ¡El hombre de Quito! ¡Vaya, González! ¡Eso, eso! Doña Martita Camarga ¿Me partirá algo, vea? Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Y yo no sé si te gustará Yo no sé si te gustará Yo no sé si te gustará, yo no sé si te gustará Quisiera vivir contigo solo por una semana Quisiera vivir contigo solo por una semana Yo no sé si te gustará, yo no sé si te gustará Yo no sé si te gustará, yo no sé si te gustará Oiga Pedro, solo en el chat, solo en el chat Mientras ella trabaja, el perro se divierte Caramba, goce, goce El hombre del fotorrama Óigame Marquito Yaperla Seguimos, seguimos, seguimos bailando Venga esa alegría, venga esa alegría Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Pues te lo digo yo, el de Kotakashi ¡Claro que sí! ¿Y qué te ha dicho? ¡Que me goce! Hoy a un ratito de mi vida, porque me calas con otra Hoy a un ratito de mi vida, porque me calas con otra No olvides que amor aquí, no olvides que amor allá No olvides que amor aquí, no olvides que amor allá Máchanme y desperté aquí, guay, no se dispara y manquín Máchanme y desperté aquí, guay, no se dispara y manquín Duerme y el isca por aquí, duerme y el isca por allá Duerme y el isca por aquí, duerme y el isca por allá ¡Otra vueltecita, otra vueltecita! ¡Gocen a los doce! ¿Cómo se va la Padrino? ¡Así! ¡Para Master! ¡Oiga! ¡Toda la gente que está bailando! ¡Estamos tomando! ¡Lo que están chupando! ¡A ver, arriba la copita! ¡No hay! ¡Oiga! ¡No hay!